O los cinco guarita limpira, celebra su feria patronal y la emoción y el peligro del rodeo profesional, México-americano, vuelve, 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 el viernes 17 de marzo, de las 4 de la tarde en adelante, presentando a la cuna de campeones y orgullo de los hondureños, la compañía de rodeos de Honduras, de Toñito Villala, el señor de los rodeos, como siempre, con el mejor y más responsable espectáculo taurino del país, toros de rodeo de la familia Acevedo, jinetes centroamericanos, haciendo la ruleta del rodeo, caballos de alta escuela, incluidos los mini ponis, cómico internacional salvadoreño, animación profesional de Luis Alonso Espinosa, torero de luces, Ovidio Velázquez, y la voz femenina de Marisol Funes, con su show de bailarinas. Todo esto respaldado por el sonido impactante, invasivo y envolvente de Innovation Disco Móvil, con su sistema de luces único y sensación en Honduras, con el show de robots, profesionalismo y cambio total, exclusivo de la compañía de rodeos de Honduras. Olozingo le pira vivirá un evento inimaginable, sin vulgaridades y propio para toda la familia, seguido del rodeo y con el calor, animación y música de Innovation Disco Móvil, fiesta bailable allí en el Coliseo. Habrá seguridad y desarme general, no faltes, en Olozingo te esperamos, aquí nos vemos. Dave Vita, el comité de la feria, Junker e Inversiones David, y la compañía de rodeos de Honduras.